Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016 Estamos por fin en el vídeo de mis opiniones, voy a dar mi opinión sobre este juego, como hago cada año con cada título nuevo que sacan de Fórmula 1 Y bueno, antes ya avisaros de que el fondo que vais a ver es una carrera un poco mierder, ¿vale? Así que tranquilos Y bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que soy así de listo y tenía una hojita donde me había apuntado las cosas Ojo aquí, donde me había apuntado las cosas que quería decir y he perdido la hoja O sea que voy a hablar todo de memoria y probablemente me deje algunas cosas Pero bueno, si me dejo algo ya lo iré comentando en los próximos vídeos, en fin, creo que me acuerdo de la mayoría de cosas Voy a empezar por las cosas negativas, ¿no? No sé cada año si empiezo por lo positivo o lo negativo, pero yo voy a empezar por lo negativo Y es el panel este que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? O sea, el HUD, en mi opinión, es demasiado grande y molesto Para mí, ¿vale? Recordaros que esto es mi propia opinión, no es lo que es el juego, es lo que yo opino Y es tan válido como lo que opináis vosotros, ¿vale? O sea que, cuidadín con los comentarios de esto, no tienes ni puta idea Etcétera, etcétera Vale, avisados que dais, a lo dicho El velocímetro este, como cojones se llame, a mí me parece bastante feo comparado con el de los otros años Sí que es verdad que la barrita esta de acelerar y frenar puede ser útil, si yo qué sé Si quieres ver como una persona, para ver su telemetría, por decirlo así, en plan, hostia, ¿por qué es más rápido que yo? Pues ahí puedes fijarte si aceleran antes que tú o si frenan antes que tú, pero bueno, total Una vez abres el panel multifunción o multitarea, como se llama Es exageradamente grande O sea, exageradamente grande, tanto que te llega a molestar Si lo abres tú, pues bueno, más o menos no porque lo abres en recta o cuando menos te molesta O si eres estúpido como yo, pues lo abres y dices, hostia, me molesta ¿Sabes? No piensas en eso Pero, por ejemplo, cuando tienes un toque y te rompes un trocito de alerón Automáticamente se te abre para decirte, cuidado porque el alerón se te ha roto Y si estás en curva o tienes justo un coche en ese ángulo o cualquier tontería Molesta, porque, ya os digo, es demasiado grande, ocupa un montón Y ya estando así de pequeñito, veis que te está tapando todo el retrovisor y parte de la rueda O sea, ese retrovisor es como si no estuviera Porque además justo tienes los numeritos ahí y molesta un huevo Aparte, lo he intentado quitar y no se puede Porque puedes mover la interfaz de la pantalla pero de manera limitada O sea, lo puedes mover un poquito hacia arriba o hacia los lados ¿Qué pasa? Que si lo muevo hacia arriba, la interfaz de arriba se mueve hacia abajo Por decirlo de alguna manera, solo lo puedes mover hacia el centro, ¿vale? Pero va todo en conjunto, o sea, si lo de abajo lo mueves hacia el centro Lo de arriba se mueve también hacia el centro Y cuando sale el cartelito este tan simpático de vuelta rápida Te tapa, pues, lo que viene siendo todo el horizonte, ¿no? Bueno, todo el horizonte no porque tampoco es tan grande Pero sí justo donde tú estás mirando y molesta bastante más que la interfaz esta Que más o menos es transparente ¿Qué más? La dificultad del juego está bien Tiene sus, bueno, pues como todos los juegos, ¿no? Sus niveles de dificultad para ajustar Pero los coches son bastante más complicados Esto, bueno, esto realmente no es nada negativo Así que lo voy a dejar Lo que sí que es negativo es la inteligencia artificial Por decirlo así Vale que es más agresiva Vale que mola más Sí, eso está bien, ¿vale? O sea, esto puede ir a los dos apartados Pero es un arma de doble filo ¿Por qué? Pues porque creo que ya he jugado bastantes carreras Para decir, o para poder opinar Que son en ocasiones demasiado agresivos Es decir, vale que tapen el hueco Vale que intenten adelantarte en un sitio complicado Pero a veces se pasan del palo Si van más rápido que tú Y a lo mejor están detrás No calculan bien la distancia Y te dan un toque por detrás suficiente Para desequilibrarte el coche y chocarte O cuando salen del rebufo Pues también te pueden rozar O a mí me ha pasado que a lo mejor en una curva Va por fuera Totalmente No tiene el hueco, ¿vale? Se tira por fuera Se va contra la hierba Y en vez de levantar el pie Pues no, gira contra ti y te da Sin tú tener ninguna culpa, ¿vale? 0% de culpa Entonces hay algunos casos en los que Ser tan agresivo No es para nada bueno Y ya os digo Esto no me ha pasado ni una ni dos veces Me ha pasado bastantes veces Que de agresivo Se pasan y es bastante absurdo Eh... Puta mierda, tío Me tenía que haber apuntado las cosas O hacer otra hoja Porque se me están yendo la mitad En fin ¡Uy! Castañazo Pues bueno, vamos a pasar a las cosas buenas Mientras me acuerdo de más cosas malas ¡Comen buenas! Eh... Los gráficos siguen igual que... Que siempre, ¿vale? Esto, bueno o malo Pues bueno Habrá quien le parezca bueno Habrá quien le parezca malo Los gráficos de Formula 1 han sido Eh... Bastante buenos siempre Sí que es verdad que no han avanzado Sí que es verdad que podían haber avanzado un poquito mejor Pero... Eh... Tampoco es motivo para ponerlo de cosa mala, ¿no? Gráficos buenos Han mejorado un poquito bastantes cosas Por ejemplo las ruedas Tal y cual Eh... Sí Pero siguen estando bastante atrás Comparado con otros juegos Pero vamos Gráficos positivo Eh... Modos de juego Pues los de siempre Modo mundial Modo... Eh... Cronometrados Carreras rápidas Y trayectoria ¿Qué es toda la trayectoria normal y la trayectoria plus? Pues bueno Para mí es una tontería Porque la trayectoria plus Si no me equivoco Es una trayectoria normal Pero en plan Modo difícil Que ya ves tú Tú te puedes poner una trayectoria normal Y te configuras tú la dificultad difícil Y ya está Eso me parece una tontería Sinceramente Eh... 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 Perdonadme Porque es que me voy a trabar mucho Porque ya os digo Quiero pensar tantas cosas Y la mitad Se me van a ir a tomar por culo Las ruedas cuando se rompen Vale que tienen el cordón ese de De seguridad Pero eso Según he visto yo Va un poquito regulero O sea Vale Del palo en plan que la rueda Lo único que hace es que la rueda no se vaya por ahí Pero la física de la rueda Cuando se rompe es bastante chapucera ¿Sabes? O sea Se puede meter debajo del coche Es como si no ejerciera ninguna resistencia Entonces Vale Si no sale despedida Es más realista Porque tiene el cable Pero las físicas de la rueda con el cable Flojean un poquito Eh... En el modo trayectoria Por lo que vemos Eh... Tienes en... Los entrenamientos libres Por decirlo así Ya no van a ser inútiles De normal Hasta los juegos O sea Hasta el 2015 Tú te metías en un... Hacer un mundial Una trayectoria Y tenía los entrenamientos libres Que servían pues para aprenderte el circuito Que bueno Vale Si No te conoces el Formula 1 Y quieres aprenderte el circuito Tal y cual Bien Que son tres sesiones de entrenamientos libres Para aprenderte un circuito Pues también Son excesivas Y vamos Al final acababa siendo realmente Eh... Inútil Desde mi punto de vista En este juego lo que han hecho Ha sido poner una especie de objetivos En los entrenamientos libres Eh... Para... Pues para darle algo de utilidad Creo yo Está el típico de reconocimiento de circuito Que ya os digo Es un poco para noobs Por decirlo así El de gestión de neumático Y el de... Y el de vueltas rápidas Sí que se pueden hacer un poco repetitivos Porque son siempre los mismos O sea Entrenamientos libres 1 Entrenamientos libres 2 Entrenamientos libres 3 Tienes lo mismo Que si lo haces en los libres 1 Pues creo que los dos Entrenamientos libres 2 y 3 Pues se te quedan otra vez Eh... Inútiles No tienes nada que hacer Y... Y creo que se asientan las carreras Entonces Bueno Mmm... Pues no sé Eso ya juzgar a vosotros De todas formas A mí Realmente me han parecido Un poco No sé Yo soy Por ejemplo El de reconocimiento de circuito Sí Pero El de gestión de neumático O sea Llamarme banco Pero yo soy imposible de hacerlo Tío Me dice Tienes que cuidar Se supone que tienes que cuidar Los neumáticos No degastarlos mucho Y te dan puntos Pero tienes que hacer la vuelta rápida ¿Sabes? Entonces Te están pidiendo que hagas una vuelta rápida Sin degastar los neumáticos Y si los desgastas Pues te dan 0 puntos Que los puntos los puedes usar Para el desarrollo del coche ¿Vale? Esto está muy guay Porque Puedes evolucionar el coche Como una temporada de verdad De Fórmula 1 Tú tienes tu Tu rama de habilidades Por decirlo así Entonces puedes ir mejorando La potencia La aerodinámica La gestión de combustible Etcétera Etcétera Con los puntos que vas consiguiendo En los entrenamientos libres Al completar esta serie De desafíos ¿Vale? Eh... Hostia Se me van a pasar un montón de cosas Tío Perdonad Lo siento Va a ser el vídeo más chapucero De opiniones Que haya hecho este juego Entonces a ver Opinión Opinión personal Ya está Gráfico sí Inteligencia artificial También lo he comentado Eh... ¿Qué le falta a este juego? Pues yo sigo Echando en falta Un planito en la rueda Cuando bloquees Que saca un plano Esto lo he dicho millones de veces Tío Pero eso daría un detalle al juego Un realismo Canela en rama Hablando de realismo Por ejemplo Lo que se han puesto es Salidas manuales Eso le da un puntazo al juego Entrada a boxes manual Otro puntazo Tienes que ajustar tú la velocidad Para entrar en boxes Y si no te sancionan por límite de velocidad Esos son dos puntazos Que están muy pero que muy bien Básicamente porque Tienes que ir muy muy fino Para no perder tiempo en boxes Porque Claro Tú quieres ajustar la velocidad al máximo Entonces Es muy muy fácil pasarse O perder tiempo Si vas demasiado Demasiado precavido El coche patina un montón Es bastante más difícil de conducir Que en el Formula 1 2015 O sea que tienes que echarle Tus Bueno pues Tus carreras Para acostumbrarte al manejo O Reglarlo bien Para que no patine tanto Pero ya os digo Hay que ser muy 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 cuidadoso A la hora de dar gas Y Y en el cambio de De Cambio de rasante en las curvas Porque Se va un montón el peso del coche Y lo puedes perder muy muy fácil De hecho en este vídeo Creo que hay varios ejemplos Que hago la 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 tercera curva La cuarta curva A fondo O casi a fondo Y se Y pierdes el coche O sea Eso Y sobre todo a la salida de las curvas Super super mimoso Con el gas Porque si no te vas a tomar por culo Eh En lluvia En lluvia sigue siendo también Bastante complicado de conducir Se va el doble Que el seco Y han puesto el detalle De poner la trazada de las ruedas O sea El agua que vas quitando Por decirlo así Y también se hace un carrilito Un carrilito que no llega a entender muy bien Porque se supone que se hace carril Aunque estés jugando en lluvia extrema Y aunque no esté parando de llover Cosa que en la vida real Si no para de llover No se hace un carril Por mucho que pases Y más si es lluvia extrema Si es intermedia aún aún Pero lluvia extrema Ni de coña Vale que se marca la trazada de las ruedas Como han hecho aquí Y está muy bien Porque es un detalle muy bonito Visualmente Pero esa trazada Yo no la llego a entender Porque se forma Si es lluvia extrema Y a lo mejor se te puede formar En dos o tres vueltas La tienes ya hecha Así que bueno ¿Recomendaría este juego? Sí No ¿Por qué? Pues después de muchísimos Bueno muchísimos años Después de varios años Metiéndole caña al Fórmula 1 Diciendo que vaya mierda Que era igual Que es simplemente una actualización Con nuevos pilotos Nuevos tal Este es Lo veo bastante Renovado Por decirlo así Yo diría que sí O sea después de muchos años Diciendo que no Por fin digo que sí Me gusta No es simplemente Como una actualización de pilotos Han añadido más cosas Las físicas son Bueno pues más reales El coche es más difícil de conducir La inteligencia artificial Es mucho más agresiva Aunque a veces se pase El coche es más ajustable Puedes calibrar más Finamente el reparto de frenada Ya no solo hacia adelante Hacia detrás o en medio Tienes tu tanto por ciento El diferencial Y tienes un montón de opciones Por radio Que esto no lo había dicho Y se está acabando el vídeo Hay latina de opciones de radio Que puedes hablar tú por radio Por el ingeniero Y la verdad es que está Muy muy bien Lo siento chicos Seguramente me haya dejado Muchísimas cosas El vídeo veo que se está acabando Lo siento por no decirlo Todo bien hecho Pero ya os digo Lo tenía todo apuntado en una cita Y la he perdido Porque soy así de imbécil Pero bueno Creo que es lo más gordo del juego Ya está dicho Y si veo alguno que se me ha olvidado Lo diré en un próximo vídeo ¿Recomiendo el juego? Sí Esta vez Lo han hecho bien Code Master Adiós ¡ ganó! Un petro o vaso Zoom Ha Un petro o crying No 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 s